Le regalé la gorra de la inmensa minoría, Berco, ¿eh? Atención, cuidado. Y eso que nosotros no ponemos la gorra, ¿eh? No, o sea... El tipo me chicanea todo el tiempo. Después quieren que yo no me pelee con él. Qué bárbaro. ¿Qué tal, Ray? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Hoy estuvo haciendo el repaso de los 100 días, desde las 10 de la mañana. Sí. Haciendo barras de lo mismo, imagino. Sí, 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 escuché, escuché. Ah, vas a volver. Un ejercicio... No, no, te escuché vos. Un ejercicio casi autoflagelatorio. Prácticamente. ¿No? Sí, prácticamente. Bueno, yo para acelerar los 100 días, no sabés lo que te traje. A ver. Vos sos un amante de los libros. Igual no te lo voy a regalar, solo te lo voy a mostrar. No, me vas a mostrar, me vas a mostrar. Mirá este ejemplar. Maquinita, infleta y de baluta. Uy, a ver, préstame, ¿qué es eso? Quiero ver mejor. Javier Milei, Diego Giacomini, ensayos de economía monetaria para el caso argentino. Sí. Prólogo de José Luis Esper. Sí, sí. ¿De cuándo es esto? Full. Está, está, es casi un póker de haces lo que te estoy presentando. Che, qué fuerte. 2016. No, no, fuerte es cuando abrís el libro y mirás la dedicatoria. Ay, a ver, pará un poquito. Alejandro, te dejamos un poco de lectura, ¿qué dice? De... De técnica austríaca. De técnica austríaca. Creo que es de técnica austríaca. Sí, y firman los dos autores. Sí. Diego Giacomini y Javier Milei. Sí. Ah, mirá, qué bien. ¿Sabías vos que tengo un libro dedicado por el presidente? Dice, fíjate vos que dice arriba, no dice querido Alejandro, ¿viste? Porque sabían que se regalaron a un zurdo. Sí, Alejandro a secas. Alejandro a secas, dice. Menos mal, ahora te pone contento. Prólogo de Esper, qué gracioso. No, no sabés lo que es, el libro es todo alucinógeno, todo espectacular. ¿Vas a leer algún fragmento hoy? No, 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 no. ¿Lo trajiste ahí como...? ¿Para qué? Si para drama ya está la vida. No, no, te lo traje a vos para que veas porque ayer lo fui a ojear porque venía Giacomini al programa a la noche, que estuvo muy bueno, ya estuvo acá en la radio igual largamente hablando con la gente. Contá quién es, porque la gente sabe bien quién es, Esper. Claro, Diego Giacomini es el histórico socio, amigo, coautor y hasta roommate de Javier Milei. La semana pasada le dio una entrevista muy larga acá a Ernesto, muy interesante. Sí, está crítico, ¿no? Súper crítico. Dice que Milei está completamente extraviado, que no tiene nada que ver con la escuela austríaca, que está siguiendo un libreto neoliberal clásico, que no es el que ellos escribieron en estos cuatro libros, que escribieron juntos. ¿Escribieron cuatro libros? Cuatro libros juntos y no se hablan, chabón. Qué fuerte. Eso es lo alucinante. Vos que alguna vez escribiste a cuatro manos, yo no lo hice nunca, pero sé que es un proceso de mucha confianza hacia el otro. Es un grado de intimidad que solo alcanzás en lo sexo afectivo. Tenés que tener, claro, porque tenés que tener una muy buena relación con el otro. Tomá un texto, el otro lo mejora, lo cambia, lo corta. Vos tenés que confiar mucho en el otro. Bueno, mi partener en eso, en mis dos libros, fue Alejandro Rebocio. Por supuesto no lo estoy involucrando en ninguna otra actividad conjunta, pero sí, vivimos mucha intimidad en la hechura de esos dos libros. Ahora hay que pelearse con alguien que tuviste cuatro trabajos en conjunto. Eso es lo loco, ¿viste? Y pelearse a muerte y no hablarse más. Bueno, al parecer así es Milei con todo. Y bueno, este libro, la verdad no lo leí completo, tiene un montón de ecuaciones, tiene mucha... Que es muy teórico. Sí, sí, pero no solo es muy teórico, es teórico de una teoría marginal para los economistas, porque a nosotros muchas veces nos hacen seguir modelos matemáticos y ecuaciones, pero bueno, estos son muy particulares. Las relaciones de causalidad que establecen, las condiciones para que se dé determinada fenómeno... Pero bueno, quería que viera sobre todo el trazo de la firma del presidente, porque fíjate la diferencia que hay entre la dedicatoria escrita por Giacomini y la firma de Javier Milei, y su firma, y la firma que después agrega Milei como enojado. Es como fuerte. Sí, no me quiero ser el grafólogo, pero... No, pero viste que el firma, sí, cuando va al Parlamento, viste que mete ese gancho así como y pone el viva la libertad. Acá no te puso el viva la libertad, quizá no estaba todavía. Me parece que todavía no lo habían inventado. No lo habían incorporado. Pues es que te quiero hacer una pregunta y después contar una cosa, a no robarte tanto tiempo del arranque de tu programa, más un día como hoy. La pregunta, ¿no? Porque cuando uno hace el balance está claro todo lo... O por lo menos nada, yo repasaba todo lo que me preocupa del gobierno, que es mucho en estos 100 días, es mucho, la verdad. Y después, bueno, cuando uno le quiere apuntar las cosas que vos decís, bueno, esto lo logró, el dólar quieto, el bajar el déficit, el aumentar reservas, etcétera, etcétera. Si hablas con Mila y Balón lo escucha en las charlas que tienen con periodistas, claramente él dice, estamos mal pero vamos bien, por tomar la vieja frase. ¿Vos lo ves igual? ¿Le ves alguna posibilidad? Cuando yo digo posibilidad de chance de mejora, no quiero decir que sea mejor para todo lo argentino, porque para mí me parece que las consecuencias van a ser gravosas. Salga mal o salga bien el plan de mi ley. Pero digo, ¿el que le salga bien en cuanto a que efectivamente pueda bajar la inflación y estabilizar? No, yo no creo que pueda ser. ¿No ves esa posibilidad? No, me parece que se está incubando la próxima devaluación y que en esa próxima devaluación va a haber un nuevo rebrote inflacionario, lamentablemente, en un contexto en el cual ya la relación de fuerzas va a ser otra y en donde la represión va a entrar a jugar un rol importante, porque esta semana estamos, por ejemplo, hoy a la mañana empezó un paro de 72 horas en la industria siderúrgica. Sí, muy fuerte, ¿no? ¿Viste que habló Roca sobre eso? Sí, claro. Habló y actuó, porque también copó el Ministerio de Trabajo la semana pasada a Roca. Claro, porque es un hombre de él, ¿no? Tres hombres de él tiene. Ah, amigo. Al frente del Ministerio de Trabajo. Entonces, el magnate siderúrgico más importante de Latinoamérica, uno de los más importantes del mundo, que ahora se está convirtiendo aceleradamente en un petrolero, copó el Ministerio de Trabajo en pleno conflicto con la UOM, que es uno de los gremios más importantes de la Argentina. ¿Qué va a pasar cuando tenga que dictar una conciliación obligatoria? Claro, porque juez y parte, claramente. ¿Por qué, sabés por qué tan duro la medida? A mí me pareció duro, porque digo, tres días prometiendo tres días más. Claro, porque ya pararon dos días la semana pasada, un día la anterior. Ah, vienen incrementos, es un plan de lucha. Claro, vienen discutiendo desde enero el sueldo en la industria siderúrgica, que siempre fue el sueldo más alto, o uno de los más altos. Uno de los más altos, por lo menos. De la industria pesada, y que ahora quieren devaluar al ritmo de lo que se están devaluando todos los demás. Lo que pasa es que Techint, por ejemplo, a sus ejecutivos, a sus cuadros técnicos, les viene dando la inflación del mes anterior, desde que se escapó en noviembre en la transición entre Massa y Milley. ¿Y a los trabajadores no? No. Se entiende todo, entonces, el nivel de confrontación. Y te hago la última porque te va a gustar. Con vos hablamos la vez pasada de la cantidad de gente que se va haciendo el gobierno. ¿Viste? Es como un drenaje. Impresionante. ¿Viste lo de Cancillería? No, ¿qué? Ah, mira. Está muy bien desarrollado, he buscado donde está bien desarrollado, es en el portal de la política online. Ajá. Se fue el director de control y fiscalización de pesca. Se llama Julián Suárez. Se va denunciando presiones de Pablo Ferrara. Parece que había emitido una orden para que un barco chino que estaba pescando dentro de las doscientas millas fuera de los cupos que se le habían permitido. Estaba pescando merluza negra. Oh, qué rico. Bueno, parece que hubo una presión tremenda de este otro funcionario que es sobrino de Mondino, de la Canciller. Mirá. Esto que se escandalizan tanto por los parientes, por las cosas, bueno. Ya estaba el hijo de Mondino, ahí que dijeron que era de honor. Bueno, está también el sobrino. Mirá. ¿Qué dice Suárez para renunciar que recibió llamadas intimidatorias de Pablo Ferrara, que es el sobrino de Mondino? Pero para decirle que... Para que dé de baja esta sanción que le habían dado a este barco que había pescado ilegalmente 142 toneladas de merluza negra. Mirá. ¿Qué negocio hay ahí? No lo sé, pero casi evidente. Bueno, venía de la gestión anterior, Suárez le habían pedido que se quedara. Ah. El tipo dice, pará, me dicen, bueno, para que siga fiscalizando y ahora me dicen que no fiscalice, me voy a la mierda. Y sí. Bueno, nada, un datito más, otro más que migra del gabinete. Igual viste que esos controles son medio una joda. Sí, bueno. Es como llega el barco de la armada, tira tres tiros, suspenden un ratito. Y después siguen pescando. Claro. Se mueven. Viste que las imágenes son impactantes cuando ven las imágenes satelitales que se ve la costa. Yo siempre me acuerdo algo que mostramos, mirá, hace mil años en Día D, mirá de cuándo viene, había salido un mapa lumínico, lumínico del mundo. Claro. El planiferio, y mostraba todos los focos de luz que se veían desde el espacio. Entonces vos veías Nueva York, acá en Argentina se veían dos nada más. El complejo, Buenos Aires, La Plata, Rosario, creo que eso daba una luminosidad de noche grande. Y después se veía una rayita al lado de la costa. En las doscientas millas. Los barcos. Espectacular. Era la única luz fuerte que se veía marcada en un mapamundi desde el cielo. La única en el mar era esa. Porque así los atraen, nada más. Ponen los reflectores hacia el mar. Claro, pero era un brillo de luz como el que hacían Buenos Aires, Rosario y La Plata. Impresionante. Bueno, nada. Mirá dónde fuimos, Barcoviche. Andale. A ver, para qué quiero leer otra vez la dedicatoria. A mi querido Alejandro. No, nadie se quiere. Con todo cariño. Javier Milet. Chao. Chao, gracias.